Hola, mi nombre es Oriol Borràs y te doy la bienvenida a este vídeo de Objetivos de la Unidad 2. A lo largo de esta segunda unidad del MOOC, Credenciales Alternativas, entraremos de lleno en el mundo de las insignias, elemento fundamental en este MOOC. Nuestro primer objetivo de la unidad consistirá en aprender qué es una insignia y su versión digital, cómo funciona y para qué sirve. Empezaremos definiendo una insignia o medalla como aquella representación visual de un logro alcanzado o destreza adquirida por una persona, otorgándole así un reconocimiento que será visible al resto de las personas. Las insignias en inglés se denominan badges, badge en singular, que es el nombre con el que se las conoce dentro de la literatura científica, por lo que es habitual que lo encontréis con ese nombre. A lo largo del MOOC hablaremos de proyectos internacionales en los que se utiliza dicho término en inglés. Cuando estas insignias las trasladamos al terreno de lo digital, es decir, pasan a ser un archivo formado por una imagen y una información digital asociada, estaremos hablando de insignias digitales. El segundo objetivo consistirá en conocer la diferencia entre las insignias, insignias digitales y un tercer tipo, los open badges. Estas son aquellas insignias con una finalidad de certificación o acreditación bajo un estándar. A lo largo del MOOC utilizaremos el término open badge para referirnos a ellas y así distinguirlas de las insignias digitales. El tercer objetivo de la unidad consistirá en comprender los diferentes usos o aplicaciones que se les pueden dar a las insignias digitales. Tendremos dos visiones. Una más enfocada a motivar, fomentar cambios de comportamiento o fidelizar a las personas en un sistema como por ejemplo el de la red social Foursquare que apuesta, entre otros elementos, por el uso de budgets con una función de fidelización. La otra visión o aplicación de las insignias digitales será en la que se basará este MOOC y consiste en ver las insignias como credenciales alternativas. Como un sustituto digital de los certificados que conocemos a día de hoy e incluso generar nuevas formas de acreditación con un enfoque más hacia competencias. Es importante conocer ambas visiones de aplicación de las insignias para no confundirlas. Pues aunque la primera es muy interesante y útil, tiene unas connotaciones más lúdicas y pueden ensombrecer el potencial y utilidad del uso como credencial que tienen las insignias. El cuarto objetivo de la unidad consistirá en conocer la estructura de un OpenBatch y qué elementos tiene. Finalmente te presentaremos dos proyectos que trabajan en el desarrollo de los OpenBadgets, tanto de los estándares como de la infraestructura que les rodea, junto con la misión de difundir este tipo de credenciales y detectar prácticas que se llevan a cabo con estas. Estos son la OpenBatch Network y la Batch Alliance. Una vez expuestos los objetivos de esta segunda unidad, te invitamos a seguir con nosotros en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!